y muy buena gente bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva serie chicos vais a escuchar esto durante todo el mes de noviembre así que bueno bienvenidos a una nueva serie y esta vez os traigo un juego de terror llamado later hope y ya no sé lo que dice más el lito hope no sé cuál es más pero bueno vamos a aceptar todo esto bienvenidos a todas a todos y si saltar al final aceptar 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 sé que hay dos de estos y lo traje uno el año pasado no tuvo mucha aceptación la verdad y lo tuve que borrar del canal y rechazar saltar al final vale no tanto no hay un 55 venga ahí está de dar pitures dar pitures little hope bienvenidos a todos y a todas bueno ya lo he dicho no si así que bueno vamos a empezar no juegas no juegues a solas jugar a solas no vamos a jugar a solas mejor no unas olas con todos vosotros lo que me estáis viendo así que vamos allá vamos a empezar ya mismo tío a ver no sé si vamos a ver ajustes la antología a ver ajustes que haya subtítulos que esté todo bien todo correcto y yo que me alegro nombre a ver pantalla idioma y audio subtítulos reducidos sí ahí estamos español y español esto es muy esto es muy bueno digo que vengan los juegos así que se gasten los dineros macho en traducirlos eso lo mejor vale ya estaría seguro que quieres guardar los ajustes actuales sí vale entonces se ha quedado en español no o sea con los subtítulos vale pues nada vamos a hacer una pequeña un pequeño resumen que yo creo que sé que viene ahí de lo que ha pasado en la antología descubre otros juegos de dando esto no es entonces contenido extra no sé de mirar el contenido extra ahora mismo no quiero mirar embarcate en tus propias historias en solitario así que bueno vamos a empezarlo pero ya chicos así que bueno espero que os guste y vamos allá a ver qué pasa esto lo veréis después de what dog wow historia propia nueva historia no sé si traerlo como es otro juego de estreno siempre suelo traer el de estreno primero y luego el otro después pero este caso voy a hacer una excepción porque va a ser un juego muy cortito así que no pensaba que se podía jugar estamos jugando lo estamos hoy a día 30 por la noche no día 30 día 29 por la noche así que todavía no estamos ni a halloween tío y va a haber hecho y haber hecho que voy a poder hacer si no puedo hacer nada del tema de halloween y toda la historia pero como no puedo hacer directos no puedo hacer nada este va a ser mi juego de terror que va a ver en halloween chicos así que bueno venga nueva historia crear datos sí y venga vamos a ver qué nos prepara el otro lo pasamos venudo susto nos pegamos tío pero qué pasa que no lo busqué por el canal porque está 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 ido vamos a ver qué nos prepara el otro lo pasamos vamos que lo borre cafetería de carretera wow madre madre Joder, qué miedo Ya da miedo solo esto, tío O sea que tú verás Madre mía la que nos espera Vale Madre mía Como mola, tío Las expresiones de la cara Así y todo, ¿eh? Cada vez hacen juegos más realistas, tío Gracias por parar Claro ¿Pasa algo? Ha habido un accidente Y hemos cortado la carretera Vale Estamos desviando el tráfico por Little Hope ¿Todo bien? Pareces confundido Está bien Solo quiero llevar a esta gente a su destino No creo que un pequeño retraso les moleste mucho Vaya Ve por el este A través de Little Hope Casi no alarga el viaje Buah, esto ya me mosqué a mí, ¿eh? Si sigues sobándola, se quedará en nada Vale ¿Cuánto llevas ya sobri? Ya casi tres meses Vaya Creo que los primeros 90 días Son muy duros No tiene sentido Pero Tenerla en la mano Me da fuerzas Madre mía No es por ahí No importa Es un atajo Sí que importa Vamos No pasa nada Por favor, John Que no soy idiota Bajen la voz, por favor Vaya, macho Esa niña hay, tío Rumbo actualizado R1 Una niña apareció en la carretera E hizo que el conductor perdiera el control Y el autobús se estrellara La niña Vale Es que según vayáis jugando Van cambiando las historias, ¿sabéis? Así que Vamos allá No sé cuál me saldrá a mí Pero bueno Pero no he movido nada O sea, no he tocado ni el mando, tío La que me salga O sea, lo que me salga Hecho está Para ya, James Sabes que odio que no te tomes las cosas que digo en serio Vamos, cariño Si lo hago Es que he tenido un día duro ¿Te puedes creer que vuelven a pelearse? Yo sí Estás borracho ¡Qué sorpresa! He ido a ver el partido con los demás, cielo Solo eso No es solo eso Nunca lo es Dicen Que algunos podríamos perder el trabajo en la fábrica ¿Habas años diciendo eso? ¿Qué le pasa a Megan? A mí me parece que está bien Con diez cervezas todo está bien El reverendo Carson la castigó después de misa Ya van cuatro semanas No está bien, en serio, James Te preocupas demasiado por ella No puedo lidiar con esto ahora Vaya otra sorpresa No puedes lidiar con nada ¿Cuándo crees que será el momento? Haces una montaña de un grano de arena Te estás agobiando por nada ¿Por nada? Mantener esta familia unida yo sola Está lejos de ser nada que yo sepa Necesito ayuda Si hubiéramos tenido hijos propios Esto no estaría pasando ¡Qué golpe más bajo! ¿No ves lo duro que es para mí? No eres la única que está bajo presión La situación de la fábrica es seria, Anne ¡Muy seria! ¡Ahora no! Hoy no Ni hablar Venga, otra cerveza Ya son once, tío Hoy va, la cobra, tío ¿Cobra qué? ¿Cobra qué? Hostia, chaval Hogar de la familia Tania Tarda Pues menuda novela Dale un respiro Al menos uno de nosotros se lo pasa bien Dale un respiro Es él quien me preocupa Ese tío no le conviene Toda esa mierda New Age Parece una secta rara Vino la semana pasada Estuvimos charlando un rato Me cae bien Ese es un clásico Es legendario Deja de manosearlo, ¿quieres? El niño sabe quién es, ¿no? El actor De la crónica de Narnia, tío Apisonadora Cuidado con el puto vinilo No seas capullo Venga No seas tan capullo Y déjala en paz Vale, madre superiora ¿Por qué siempre la defiendes? Vaya tela, tío Maldito hielo Voy a entrar por la ventana Si no arreglan esa puerta ¿Qué tal? Lo adivino ¿Ha vuelto a beber? Están de uñas desde que papá llegó a casa ¿Qué pasa ahora? Papá ha estado bebiendo Increíble, ¿eh? No hacen más que discutir Predecibles Son como un disco rayado Que no para de sonar Denise, por millonésima vez ¿Quieres llevar toda tu porquería al ánimo? Un respeto Es una colección de gran valor Y muy codiciada Me da que fue un sargento En una vida anterior Que bueno Dennis en su línea Es Dennis haciendo lo que mejor sabe Ser el mismo Vaya sorpresa Oye, Dennis Oye Ahora no, estoy liado Bueno, chaval Eh Deja de hacer el tonto Madre mía La niña Si es que da Da miedo sola ahí La pobre Dios Que susto, cariño Os he oído hablar sobre mí Ahora no, Megan Quiero darme un baño en paz Y descansar algo en esta casa de locos Esta niña da un mal rollo Una llave ¿Y si hablas con papá y mamá? Es mejor Si no me involucro Acabaría molestando a alguien Parecía más grave que lo de siempre Estaban hablando de Megan Ha hecho algo malo No me sorprende Megan tiene algo muy raro No sé por qué la tienen todos con ella Vale, señor príncipe azul ¿Dónde está la princesita? Está en el piso de arriba Podrías echarle un ojo Si no tienes otros planes Voy a verla Y el padre viene al fútbol Vale Pulsa y mantiene R2 Para coger objetos Usa para examinar Algunas interacciones Revelan secretos Los secretos se encuentran Que encuentras Se pueden ver en colecciones y personajes Muy bien Y esto para mirar Son cerillas, ¿no? Si te dio toda la pinta ¿Tienes que estar así quieta o qué? No, no me deja Vale Nah, he meneado bien La cerilla Hacer el café Juzicacho cafetera, tío La virgen Pulsa X para el mismo tiempo Que el latido El botón puede inicio Ahí va Le da mal Vaya Tienes que echarle un ojo A tu hermana Tu madre está muy preocupada No entiendo por qué Con una familia tan maravillosa Y comprensiva Intenta criar a una familia así Hasta el diablo Estaría harto de vosotros Joder Para moverte Ve a ver a Tania Yo no voy a ver a esa niña, tío Diabólica Nada, nos va a tocar, sí A ver Qué cosa es Mira, aquí hay algo Abrir No, para qué quiero abrir Con el frío que hace fuera, tío Paso A ver qué por aquí Cómo mola el actor, ese En el primero cogimos al de este Que trabaja en los... ¡Hostia! Me cago en el puto reloj Joder, el puto reloj, tío Me cago en la leche Vale, el café, qué pasa ¿Está hecho o no está hecho, tío? Eh, aquí abajo Aquí hay algo Examinar Mantiene R2 Para coger objetos Megan Clark Asistencia 1, 2, 3, 4, 5, 6 Número de asistencias ¿Y esto, tío? Por atrás no hay nada ¡Wow! Vaya Megan da más problemas De lo que pensaba Espera, espera, espera A ver ¿Qué es? ¿Es aprobado? ¿O suspenso? F ¿Menos de 70? ¿O suspenso? Pues no lo entiendo, tío Educación física Suspensa, tío O sea que a esta A la poca le gusta El ejercicio, ¿eh? Venga, va Vale Esto, vamos a ver ¿Qué más cosas hay? Por aquí no hay nada Vamos a ver Por aquí ¿En la nevera? No, en la nevera no hay nada Vale, vamos por esta zona Abrir Lo de los latidos Eso lo tengo que mirar, tío Estoy... Le estaba dando y no... No sé Vale, a ver Este es el papa A ver dónde vamos Por aquí Examinar Mira un libro Coger Los juicios por brujería De Nueva Inglaterra ¿Por detrás? ¿Hay algo? Little Hope Museo de Little Hope 7,99 Guay Vale Pues baratito el libro Bien, a ver Anthony ¿Dónde coño estás? Anthony ¿Dónde cojones estás? Anthony Me estoy cabreando Joder La niña Bueno, la tía Como no me contestes Te juro Quizá tengas razón Sobre ellos ¿Qué va a hacer, tío? Ahí va ¿Qué es eso? Tania ¿Qué pasa? Esa muco se me ha dejado fuera Hace un frío de cojones Ahí va el pero Se le va esa musca Ahora te abro Pero no te pases conmigo Espera Madre Dios Megan ¿Estás ahí? Hay fuego en la cocina Estás de puta broma Madre mía Pero ya Vamos No es un fuego Es Un incendio, tío Bueno ¿Dónde estáis todos? Anthony Ayuda ¡Ayuda! ¡Anthony! ¡Eh! ¡Arriba! ¿Qué coño estás haciendo ahí arriba? Me quedé atrapado en el ático ¡Ve al balcón! Anthony, ayuda ¡Ayuda! ¡Cuál padre! ¡Puedo respirar! Mirá que usted se va a dar ese ¡Ayuda! ¡A tomar con saco, tío! Mirá el brazo Se le ha puesto así el brazo, tío Se le ha puesto de oreja el brazo ¿Sabes? ¡Madre! Buah, la madre Esa ha quedado tiesa Inhalación de humo ¿Y la niña? ¡Ayuda! Vamos Vamos a por la cría Ayuda a Megan Aunque es muy diabla Pero Hay que ayudar a una niña, tío ¿Qué la da? Es esa, ¿no? No mejoró, ¿ves? Está quemado ¡Hala! ¡La combustión! ¿Otra también? Si no, al final no hemos salvado a Tipuno Bueno, tío Menos mal que para bomberos no nos metimos Si no, nos echan el primer día ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú verás! ¡Hala! ¡Toma! ¡Campeón! Buah, el chico Va a crear un trauma Tío ¿Se han muerto todos? Ah, pensaba que Yo he visto así el pantalón Digo, Samia, el pobre Bueno, también se ha matado Pero este chico Gua, chaval Madre mía Que empiece, tío Buah Cuántas muertes Tú verás Se mata a todos, tío Ya no podemos ir a casa, gente Ya hemos terminado el juego Yo creo que ya hemos acabado, ¿eh? ¡Joder, tío! Si ha muerto hasta la Hasta el que Hasta el El apuntador ha muerto, tío También La madre que los parió ¡Qué cabrones! ¡Male mía! ¡Qué guapo, tío! El 1 también me gustó Bastante en el barco Y tal Pero No sé No olvido ni el trato Esperemos a ver con este A ver qué más Que se que es el de ¿Es el de lo que hiciste en el último grado? Tenía pinta ¿Esto es que canta Que me suena ¿Bon Jovi o algo? No sé Me suena Hostia, lo del latido ese, tío Tengo que mirármelo, ¿eh? Tengo que mirármelo Porque la otra vez Me pasaba lo mismo Del latido del otro O sea que A ver qué pasa De las llaves Y tengo para ti Un relato Muy especial Desconcertante, ¿no? No hay de qué preocuparse Esta historia no es más que un esbozo No está escrita del todo Las elecciones tomadas La completarán El incendio No era posible hacer nada al respecto Lo pasado, pasado está ¿O no? Bueno Miremos hacia el futuro La vida es una mera sombra ¿No? Estás a punto de entrar En un mundo confuso O quizá Perturbador Perturbador según lo que se decida creer O confuso Según el camino que se escoja Vale Las direcciones hacia las que podemos viajar Son infinitas Rara vez sabemos lo que nos gustaría Pero debemos elegir un camino Esperando obtener claridad Y los resultados deseados De nuevo Las decisiones importan Son tus decisiones Y afectarán a los demás Sabemos cómo comienza la historia Cuántas Cuántas Muertes Que la cifra aumente Depende por completo De las decisiones que se tomen Y ahora Razón Emoción Confiamos en la mente O en el corazón No hay respuesta correcta A veces una opción vale Y otras no Si de algo sirve mi consejo Es Sé fiel a ti Mismo Pero Yo solo recopilo la historia No Ayudas Vaya Se supone que no debo inmiscuirme No es mi Trabajo Parece ser Pero si Diría yo Puedo compartir La sabiduría De los grandes narradores De antaño Siempre y cuando Sea pertinente Oh Una Última cosa Antes del adiós Hay imágenes En Little Hope Que muestran la visión De un futuro posible Algo que podría O no Ocurrir Son Útiles Y pueden ayudar Hay un funeral pendiente Vamos Hasta la vista Adiós Me encantan los funerales Joder Que guay Se sale Bueno pues venga A ver Empezamos ¿No? Han muerto todos Tío No alcanzamos A comprender El porqué De una tragedia Así Pero Consolémonos Sabiendo que La familia Sigue unida Para siempre Al amparo Eterno Del señor ¿Y qué han hecho? ¿Han metido A todos ahí? Joder Macho Va a hacer daño En los ojos Y todo Tío Me cago en su prima Mira a ver Como a este Te daño En los ojos Como a mí Mira a ley Está vivo Ah no Andrew 18 años Estudiante De universidad Agitación Desapego Taylor 22 años Estudiante De universidad Terquedad John 43 Profesor De universidad Sensatez Autoridad ¿Dónde está Daniel? No lo veo No lo sé En lugar de accidente De autobús En vez de hacer el tonto ¿Y si echas una mano? ¿Cómo está Andrew? No parece grave Será una contusión Vale profesor O ahora eres doctor ¿Por qué no pides ayuda? A la poli O algo así Joder No lo había pensado Pedir ayuda Claro Profesor Menos mal que estás aquí Ahora está haciéndose selfies Todo el rato Verá dónde va ahí el teléfono Esto de R1 Ah vale Vale, vale Eh Andrew Chaval ¿Cómo vas? ¿Y esto? ¿Qué ha pasado? Un accidente Pero estamos bien Poca cosa Si tú lo dices No recuerdo ningún accidente Estarás en shock Quizá con una contusión Tómate tu tiempo No te muevas Quieto ¿Hay alguien más? Cacharro de mierda ¡Qué asco! No pillo nada Vale, calma Ya veremos ¿Qué hacer? Mira, ahí hay otro Daniel 20 Años Estudiante de universidad Compañerismo Y defensa Pues no sé amigo Ni a una linterna Aquí hay otra Ángela 48 años Estudiante Adulta Brusquedad Este Entendimiento ¿Estáis ahí? ¿Eres tú, Daniel? John Menos mal Daniel Taylor ¿Estás bien? Estoy bien Y nosotros Muchas gracias ¿Todo bien? Estoy bien Sin novedad En el frente John ¿Qué ha causado El accidente? No lo sé Parece que el conductor Maniobró para esquivar algo Una niña Por cierto ¿Está ahí? No Ni rastro Qué raro Aquí tampoco ¿Podéis subir hasta aquí? Parece empinada Veo un camino Que podría servir Vale Ve por ahí Te llevará a la carretera Nos vemos allí No voy a hacer el chiste Pero lo que acaba de decir Buen plan Hasta ahora Es un juego de terror Tío Venga Taylor Ayúdame a levantarlo ¿Vale? Espera No recuerdo nada ¿Quién eres? Tranquilo Tienes una contusión Soy John Tu profesor Vivamos de excursión En autobús Pero no ha ido bien Chocar no entraba En el tema Busquemos ayuda Y al resto Piensa que es como Un ejercicio creativo Trabajo en equipo Perfecto Tuve un sueño Era tan real Todo en llamas Terrible Ha debido de ser Un buen golpe Ese camino De ahí Da a la carretera Estarán allí Hablemoslo ¿Para qué alejarnos? Esperemos aquí Punto No Nos darán las mil Lo mejor Es encontrar al resto E ir hacia el pueblo Buscar ayuda allí ¿Y el conductor? ¿No está aquí aún? Habrá hecho lo normal Buscar ayuda en el pueblo Vale Venga Vamos ¿Eso qué pasa? No sé Mira el tío Se mueve la cabeza Y tu colega Uy ¿En serio? Encontremos ayuda Y todos para casa No os alejéis Rumbo Secretos Mirar todos los secretos Que hay tío Pero creo que lo puede ser Rumbos Nuevo Taylor estuvo de acuerdo Con John Sobre ir al vuelo Vale Para moverme Moverte ¿Qué cara dura el conductor? Se larga y nos deja tirados Se daría cuenta Estaría en shock Somos sus pasajeros Su responsabilidad No puede irse Madre mía Tío Tío Bienvenidos a Silent Hill Tío No mejor lo ves Examinar Puede que haya información oculta ¿Qué información hay aquí? ¿Te suena a esto? ¿Little Hope? No Bueno Eso creo Pues muy mal me parece Solo necesito saber Cómo salir Este sitio Respira historia Es fascinante ¿Y cómo sabías Todo esto? Soy académico Leo libros A diferencia de otros Tranqui Einstein Con solo un móvil Estoy a tu nivel De poco te sirve Sin cobertura Vale Examinar No sé si hay algo Bienvenidos Texto borrado Abandonado Toda esperanza Wow Vale Pues ya está A ver si hay algo aquí Por detrás No Vale Y los otros aquí Me alegra veros Por fin ¿Todo bien? Sí Fuimos de paseo Pues menuda pachorra Estaba Muy preocupada Seguro Hay una cadena Se acabó Echad un ojo A ver si hay algo Para romperla Esto servirá Magnífico Vamos Listo Empujo desde aquí Listo Tres Dos Uno Ya Se ha roto No Ha roto Vale 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 ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Ir al pueblo Y pedir ayuda ¿Y sabes dónde hay uno? Estamos cerca de Little Hope Suena muy divertido Lo curioso es que Little Hope tiene una historia muy interesante y sombría Vale Vale Profesor No nos interesa su historia Aquí pasaron cosas terribles Hace mucho Y te mueres por contárnoslas Esa actitud me está empezando a mosquear Pues esto no es nada ¿Quieres un poco más? Joder Compórtate No cuesta nada Y lo dices tú Que te has pasado el rato insultando a Taylor ¿Qué ha dicho de mí? ¿Le dices a tu novio que te defienda? Podrías intentarlo tú misma, cielo ¿Cómo? No es mi novio ¿Pero qué le has dicho? No sé, ha puesto No le he dicho nada Métete en tus asuntos Estamos perdiendo el tiempo ¿Podemos ponernos en marcha? ¿De verdad crees que ir al pueblo es un buen plan? Como cualquier otro Antes acepté Pero ya no estoy tan segura ¿Y qué quieres hacer? ¿Y si vuelves conmigo al autobús? Estoy de acuerdo con el profesor Lo mejor sería Ir al pueblo Y buscar ayuda ¿Y tú qué? ¿Vuelves conmigo al autobús? Lo cierto Es que creo que es mejor ir al pueblo Y buscar ayuda allí Vale Venga, Taylor No te vayas No es buena idea Que te marches tú sola Ven con nosotros No os preocupéis Pararé el primer coche que vea E iré a por vosotros Madre mía Y se separará esta chica Pero no te separe Que vas a ser la primera Tío Vale mía ¿Cómo? Pero si me he alejado Ajá Así que te lo has pensado mejor ¿Por qué has vuelto? No lo pillo Es que no tiene sentido Está perdida en su mundo ¿A qué coño estás jugando? ¿Vienes o no? Se pira Pero Espera ¿Qué haces? Taylor Cuidado ¿Pero qué? ¿A ti qué te pasa? ¿Por qué sigues volviendo? No vuelvo He caminado en línea recta Todo el rato Es como si no me pudiera ir Joder Vamos a probar una cosa Iremos todos juntos Hemos venido de esa dirección Deberíamos poder volver por ahí Quiero que os quedéis todos juntos No os dejéis a nadie ¿Quieres que vayamos de la manita? Anda Vale, vale Anda la otra Mare mía Reconozco que es extraño ¿A que sí? Muy extraño No es posible Lo que decía Estamos atrapados No podemos irnos ¿Y ahora qué hacemos? Vale Calmaos Respirad Seguro que hay una explicación racional ¿Y si morimos en el bus? Sí Muy bonito Pero creo que nadie ha estirado la pata Tú nos dabas clase de escritura creativa No de metafísica Sé a quien me gustaría Bueno chicos No sé cómo va el tema Para poder guardar No lo sé cómo irá Pero vamos a ir dejándolo ya por aquí No quiero que se alargue mucho Que ya veremos A ver si Ya veremos A ver qué pasa con esto Bueno, espero que os haya gustado Chicos El primer capítulo Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por verme Si me gusta que siempre ayuda Y suscribirse al canal Que ayuda bastante Nos vemos Un saludo Chao